Vamos a hablar de lo que sucede en el Distrito 8 del Plan 3000, han tomado la subalcaldía, los vecinos exigen al subalcalde que concluyan las obras de esta zona. La subalcaldía del Distrito Municipal Nº 8 del Plan 3000 fue tomada por presidentes de las juntas vecinales de esta zona, los cuales exigen al nuevo subalcalde concluir con las obras paralizadas y las cuales no han dado inicio en las zonas del Plan 3000. Estamos aquí en una toma nosotros pacífica para ver el tema de nuestras obras, queremos que la nueva autoridad electa que nos garantice, que nos garantice que nuestras obras van a continuar, obras que están estancadas, obras que están paralizadas, queremos la garantía de que esas obras van a ser continuadas. Hasta el lugar llegó el comandante de la policía del Plan 3000 para evitar que se registren inconvenientes ante cualquier conflicto. Estamos aquí coordinando que venga el subalcalde, se sentará con los vecinos y se posesionará como corresponde, ¿no? Ese es un proceso administrativo netamente municipal y bueno, pues nosotros estamos aquí para garantizar que no haya disturbios, destrozos, de que no haya enfrentamientos. El nuevo subalcalde, ya posesionado, llegó hasta la subalcaldía entre medio del conflicto, ingresando al lugar. Vamos a mantener un diálogo, vamos a trabajar con todas las instituciones, juntas vecinales, vamos a hacer un seguimiento y vamos a hacer el seguimiento para que se concluyan las obras que están pendientes. Vamos a ver en qué calidad nos entrega el subalcalde saliente. De inmediato inició con las reuniones junto a los presidentes de las juntas vecinales, escuchando el pedido de cada uno. El señor Moreno, el señor Moreno, el presidente de las juntas vecinales, admira con ustedes la problemática que viene en el día a día en que estamos presionando. Aquí al honorable diputado le hemos pasado carta, invitación, llamada, porque hay cosas que nuestro distrito necesita y en sus manos de ustedes están. Nos vamos en vivo junto a Gabriel CRS hasta el Distrito 8 Donde continúan las protestas de los vecinos Adelante, por favor Buenos días, recordemos que en horas de la mañana La subalcaldía del Distrito Municipal Nº 8 estaba tomada por el presidente de la Junta Vecinal En estos momentos nos encontramos con el subalcalde del Distrito Municipal Nº 8 del Plan 3000 Se mantuvo reuniones con los presidentes de la Junta Vecinal Se llevó un acuerdo, se estuvo coordinando Muy buenas tardes Hemos tenido una reunión con la Asociación de Juntas Vecinales, con el directorio mayor Hemos hablado también con los diputados, acá el doctor Omar Rueda, Tito Caero Y hemos quedado en lo siguiente, en ver, en reunirnos a través del diálogo que siempre estamos entrando Ver sus obras, todas sus solicitudes que están haciendo Y hacer un seguimiento para hacer gestión por este distrito, por el Plan 3000 del Distrito 8 Los subalcaldía se liberarán todas las puertas porque la subalcaldía estuvo encadenada por lo que vemos en diferentes puertas Van a liberar completamente las puertas de acá para que atiendan al vecino Los diferentes departamentos como el CEGIP y otras reparticiones Bueno, así de luego de una reunión que se mantuvo durante aproximadamente dos horas Ya se llegó a un acuerdo donde se van a coordinar para ver el tema de las obras que no se han concluido Y las que tampoco se comenzaron De esta manera es como la subalcaldía vuelve a atender a la población en el Plan 3000 Muchísimas gracias Gabriel por esta información